La Zone Beyond, la organización de videos educativos que pretende ayudarte a expandir tus conocimientos para que logres el éxito académico que deseas. Proveemos videos de álgebra, física y química. Somos La Zone Beyond, porque queremos darte tutorías que estén un paso más por encima de tus necesidades académicas. La Zone Beyond, tutorías que superan tus expectativas. Tenemos aquí cuatro ejercicios. Y entonces, como primera medida, para calcular una función inversa se trata básicamente de lo siguiente. Igualamos la función al y. Ya no escribimos fx, sino que escribimos y. Y aquí tenemos raíz cúbica de x menos 9 y el objetivo es despegar a la x, pero en términos de y. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para despegar a la x en términos de y? Aquí tengo una raíz cúbica. Entonces yo elevaría a la 3 a ambos lados con el objetivo de eliminar la raíz cúbica para poder luego despejar a la x. Si yo, esta raíz cúbica que tengo aquí, de x menos 9, la elevo al cubo, entonces yo puedo cancelar el 3 y el 3. Y entonces aquí tendría y al cubo es igual a x menos 9, porque el 3 y el 3 lo he eliminado. Finalmente, y al cubo, más 9 es igual a x. En el momento en que yo llego a esta expresión donde ya x está completamente despejado en términos de y, entonces hago el cambio de variable. Es decir, donde está la x, pongo a la y, y donde está la y, pongo a la x. Y entonces, esta ecuación de aquí es la función inversa en x a la 3 más 9, que es la función inversa de la raíz cúbica de x menos 9. Mientras en esta función se le sacaba la raíz cúbica y se le restaba 9, aquí se hace lo contrario. Se eleva a la 3, que es lo contrario de la raíz cúbica, y en vez de restarle el 9, se le suma. Pero obviamente hay que tener claro el procedimiento que se hizo aquí. Se despeja la x en términos de y, y cuando ya se tiene eso, se hace el cambio de variable. Si hacemos lo mismo para esta, donde está f de x ponemos y. Me queda diario, raíz cuadrada de x más 8, y empiezo a despejar la x en términos de y. Le paso a restar el 8. Y aquí me queda la raíz cuadrada de x. Inmediatamente elevo al cuadrado. Cancelo este 2 de aquí. Y entonces me queda, y menos 8 al cuadrado, igual a x. Y entonces está completamente despejado la letra x en términos de y. Ahí inmediatamente hago el cambio variable. Donde está y, pongo x, y donde está x, pongo y. De manera que x menos 8 al cuadrado, es lo contrario de la raíz cuadrada de, es la función inversa, mejor, de la raíz cuadrada de x más 8. Miremos. Empiezo entonces, a despejar la x en términos de y. 9, multiplicaré entonces a la y, y eso me queda 3x al cuadrado más 5. El 5 lo paso a restar a la y, y me queda 3x al cuadrado. Y por último, a 9y menos 5, lo paso a dividir en 3, y me queda x al cuadrado. Pero yo necesito x despejada. Entonces saco la raíz cuadrada, tanto a 9y menos 5, como a 3. Y eso es la x despejada en términos de y. Pero entonces, habíamos dicho, cuando llego a este punto, hago el reemplazo de variable. Donde está la y, pongo la x. Y donde está la x, pongo a la y. De manera que la raíz cuadrada de 9x menos 5, sobre 3, es la función inversa de 3x al cuadrado, más 5 sobre 9. Por último, miremos aquí, cómo hago para despejar la x de esta raíz cuadrada que tengo aquí. Entonces, el 7 está restando, pasa a sumar. Aquí tendría la raíz cuadrada de x más 8, de x más 3, de x a la 3, más 8. Para poder sacar de ese radical a la x, lo elego al cuadrado a ambos lados. ¿Qué me queda? Y más 7 al cuadrado. Y en el otro lado me queda x a la 3, más 8, ya que he eliminado el índice con el radical. Despejo el 8. Y más 7 al cuadrado. Paso el 8 a restar, y eso es igual a x a la 3. Pero yo necesito despejar a ese x al cubo. Entonces, saco la raíz cúbica a los dos lados. Entonces, me quedaría y más 7 al cuadrado, raíz cúbica de y más 7 al cuadrado, menos 8, igual a x. Cuando yo ya encuentro, esto es una y. Cuando yo ya encuentro eso, entonces yo ya puedo reemplazar. Donde está la y, pongo a la x, raíz cúbica de x más 7, al cuadrado, menos 8, y donde está la x, pongo la y. Hemos encontrado la función inversa de la raíz cuadrada de x a la 3 más 8, menos 7. Cojo la raíz cúbica de x más 7 al cuadrado, menos 8. Gracias. 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 Gracias.